Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están ustedes? Cuánto gusto realmente volver a interactuar desde el canal universitario, sí, por supuesto, desde aquí el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, transmitiendo para el mundo a través de la web y, por supuesto, a través de nuestras ondas televisivas que van a todo el Ecuador y a todo el mundo. Repito, hoy tengo como invitada en el programa a Andrea Hernández López. Precisamente Andrea, a quien conocí hace poco y hemos tenido conversaciones realmente motivantes, Andrea. ¿Cómo está? Es una experta en bioneuroeducación. Y entonces, bioneuroemoción, perdón, bioneuroemoción. Pero pues yo lo llevo siempre al campo educativo porque esto tiene mucho que ver, ¿verdad, Andrea? Sí, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, bioneuroemoción. Bioneuroemoción. Bueno, desde mi óptica, mi querida Andrea, esto es fundamental, sobre todo tratándose ahora de los avances que en neurociencias vienen dándose, ¿verdad? O sea, las emociones son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia. Claro que sí. Nos enfocamos sobre todo en el estudio de cómo las emociones llegan inclusive a impactar tanto en nuestro ADN que pueden haber modificaciones. Y es el estudio de la epigenética conductual. Sí. Y eso quiere decir que cómo nuestro entorno, nuestras vivencias, situaciones conflictivas, situaciones estresantes, hacen que en nuestro ADN inclusive se activen enfermedades que pueden estar pasivas o síntomas conductuales, por ejemplo. Excelente. O sea, su primer aporte en el programa es demoledor, es increíble. ¿Por qué? Para mis amigos y amigas que están escuchándome en todas partes del mundo, recomiendo varios libros. Voy a comenzar recomendando Supergenes y Supercerebro de Deepak Chopra y del doctor Tansi. ¿Por qué estos libros? El doctor Tansi es decano de medicina de la Universidad de Harvard y el doctor Chopra es un famosísimo médico experto en salud, como se dice, en medicina ayurvédica y también en medicina mente cuerpo. Muy bien. Entonces, las emociones tienen muchísimo que ver. ¿Qué pasa cuando nuestros niños, mi querida Andrea, son niños estresados, son niños maltratados? Claro. Primero, decirle un poco que antes lo de las emociones quedaba como que para el ámbito holístico, uno escuchaba hablar de las emociones y se imaginaba a alguien meditando, los sabios, pero realmente ya la ciencia respalda que efectivamente todo lo que sucede fuera de nuestra biología nos afecta. Sí. En los niños estresados, los niños son seres que vienen con una capacidad intacta de hacer un lenguaje del estado emocional de los padres, pero sobre todo de mamá los primeros años de vida. Alrededor de hasta los cinco años, todo lo que le suceda a un niño, sea físicamente, emocionalmente, que lo manifieste a través de un comportamiento para los adultos de pronto errado, está manifestándonos todas las vivencias de mamá. Pero sobre todo lo que mamá calla, esos miedos, esas preocupaciones, es que las madres estamos llenas de temores que no tenemos ni siquiera la capacidad de ponerle un nombre. Usted ve a las mujeres todas imponentes y a los hijos súper estrictos y yo he tenido madres que dicen que yo soy un Hitler con mis hijos, aquí a las ocho de la noche se apaga la luz y todo el mundo se duerme, no sé cómo, pero que se duerman. Pero eso, lo que está escondiendo realmente es un temor, es un miedo, es un, inclusive, miedo hasta fracasar, a no estarlo haciendo bien. Pero como no sabemos manifestar eso, ponemos como una postura y eso siente nuestro hijo. Claro que nuestro hijo siente esa inseguridad, claro que siente ese temor o esa tristeza o ese problema que no puedo resolver. Todo eso mi hijo lo va a manifestar con su comportamiento, como usted me indica, un niño estresado, ¿no? Sí, un niño. Ahora estamos viviendo todo esto que los psicólogos llaman hogares disfuncionales y que en muchos casos las madres están solas, ¿verdad? O están los niños en manos de otras personas que no son sus padres, llámese abuelos, llámese tíos, hermanos mayores. ¿Realmente es posible reemplazar a la madre? Yo pienso que esto de hogares disfuncionales no. Un niño lo que necesita es una madre amorosa, integrada a ellos, presente emocionalmente. ¿Por qué? Porque el niño, sobre todo el pequeño, la imagen que va a tener de papá o del entorno es la que mamá le transmita. Porque si el papá está presente en casa, pero si mamá le dice a tu papá no le importamos, o tu papá prefiere todo el tiempo estar en la oficina que venir a compartir contigo, ¿qué es lo único que entiende el niño? Y puede ser que el padre, aunque sea que llegue de noche, es el único que le da 10 minutos de atención real a su hijo, que le pregunta cómo le fue, que le cuenta un cuento, que lo acompaña si le da miedo de pronto a la oscuridad en la casa en la noche. Pero las madres estamos tan sumergidas en nuestro propio dolor, que no podemos estar el día entero en casa, o estamos en el celular, o estamos ocupadas todo el tiempo en los quehaceres, y no tenemos la capacidad de sentarnos 10 minutos a jugar un juego real, o compartir con los chicos, que sientan nuestra presencia. Percibo entonces que los niños son parte de la curación de esa madre sufrida también, angustiada. Exacto. Una vez leí que me gustó mucho que decía que las madres somos unos seres humanos tan elevados espiritualmente que podemos vernos desdobladas en nuestros hijos. Es que si prestáramos atención, las mujeres podríamos observar cómo, si tenemos un día terrible, estresado, nos va mal en el trabajo, en la oficina, peleamos con nuestra pareja, y de noche el niño o está con fiebre, o me mandaron una nota de la escuela, o se portó terrible ese día. ¿Por qué? Porque él está entendiendo. Algo pasa. O me van a decir que una mujer que no esté equilibrada emocionalmente, lo único que le puede dar a ese niño es transmitirle el desequilibrio. Sí. Y qué pasa, que somos explosivos. Es como que el niño viene con una necesidad, una atención, y es como que un archivo se salta y lo primero que hacemos es poner una distancia o pegarle un grito. Es, yo estos días sobre todo me he enfocado mucho en observar a mi entorno. Es que no hay que ser un observador estudiado de la parte emocional. Yo les pido a las mamitas que observen a la salida de una escuela, cinco minutos. No hay esa capacidad de recibir a tu hijo, aunque sea con una palabra de afecto. Correcto. Sí. Y eso se transmite, ¿no? Se transmite y cala hondo. Bueno, vamos a hacer un corte, mi querida Andrea. En televisión se sabe que es complicado el tiempo. Amigos y amigas, hacemos un corte para seguir con esta interesantísima conversación con Andrea Hernández López, experta en bioneuroemoción para tratar los temas que usted quiere escuchar. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, continuamos con este apasionante tema bioneuroemoción. Mi amigo Nelson Reasco diría, estamos en pleno siglo de la tecnociencia y estamos todos. La performatividad es la orientación de la ciencia moderna. Sí, o sea, el hombre desea ponerle atributos a lo que no tiene. Y dentro de todo este tema, la neurociencia ha caminado espectacularmente algunos kilómetros y la bioneuroemoción es fundamental. ¿Qué tan fundamental es que esto se trabaje con profesores y con padres de familia de las escuelas? Imagínese si en casa mamá con uno o dos niños no tiene la capacidad de entender lo que su hijo le está diciendo a través del comportamiento. Y somos súper ligeras en el momento de ponerle una etiqueta. O a qué mamá uno le pregunta, ¿cómo está tu hijo? Y te dicen, uy, está grandote, pero terrible, pero malcriado, pero llorón, pero... Este es el niño problema, le dicen. Sí, a todos. A todos los niños le pone la mamita una etiqueta. Pepito, el llorón, el malcriado, el terrible. Ahora imagínese en un salón, entre 25 a 30 niños, cada uno demostrando a través de su comportamiento lo que sucede en casa. Entonces nos vamos a encontrar con 25 a 30 niños síntoma. ¿Y qué hace la maestra? Que no está capacitada en entender que a través de ese comportamiento nos está manifestando el niño una necesidad, una carencia. Es que de algún lado él aprende ese comportamiento. Es fácil decir, no, es que vean la televisión. Realmente no es eso. El niño mientras más pelea es porque de pronto más contacto físico necesita. La manera de expresarlo es golpeando a otros jueces. Entonces si la maestra tuviera la capacidad de entender qué nos dice el niño a través de su comportamiento, podrían direccionarse mejor hacia mamá. Y conversar a mamá no desde el juicio, porque para uno como madre que te manden a ver a la escuela es terrible. Porque no hay la manera de canalizar y decirle, señora, ¿cómo se siente usted? ¿Qué le está pasando? Es fácil mandarte a ver el representante. Sí, porque tal vez una gran falla, Andrea, no sé si usted lo comparte, es que las escuelas mandan a ver al representante para hablarle muy mal del niño. O de la niña, ¿y qué cosas el niño está haciendo? Y de repente como, pero nadie habla, señora, usted, ¿cómo está? Exacto. ¿Verdad? Hay madres, yo pienso que necesitan una palabra de acogida. Con que te pregunten realmente cómo te sientes. ¿Qué le está pasando a usted, pero como persona? Porque en la escuela enseguida es el juicio. De pronto en su casa hay mucha violencia, no necesariamente. Más violencia es callarte esos sentimientos que necesitas de alguna u otra manera canalizarlos. ¿Y el rol del papá? El rol del papá. El niño va a sentir lo que mamá le diga de su papá. Si esa mujer admira y respeta a ese hombre, ese niño va a sentir admiración y respeto por él. Pero ni siquiera en eso las mamás tenemos la capacidad de ser concretas. Hablamos desde el victimismo. Tu papá no se va a ir contigo ni un minuto. ¿Por qué no decirle tu papá trabaja y está mucho tiempo fuera? Le cuesta estar fuera porque quisiera estar contigo. La gente habla desde el dolor, ¿verdad? Desde el dolor, desde sus propias experiencias, pero sobre todo desde su propio aprendizaje de la niñez. Es que no podemos ver las cosas de otra manera si no nos han explicado las cosas desde otra manera. Yo, por ejemplo, veo en las escuelas y colegios que se preocupan por que el profesor esté bien en matemáticas, en biología, en química, en historia. Dios mío. Y nos perdemos de lo esencial, que es lo que estamos hablando hoy, de la bioneuroemoción. Que si tenemos niños muy mal emocionalmente, no aprenden. O sea, hay una conexión directa entre el cerebro límbico y la neocorteza, para hablarlo más fácil, entre las emociones y la razón. Y si eso está cojo, si eso está caído, si la emoción, como usted bien lo dice, y cuanta felicitación a usted, Andrea. Ahora, esto llevarlo a las escuelas sería maravilloso. Si una maestra, que también es un ser humano, que también es mamá, que también es compañera de trabajo, que también es esposa, que también tiene un montón de situaciones conflictivas, eso es lo único que va a proyectar, pues, a los alumnos. Entonces, nos encontramos en un desequilibrio total. Porque hay maestras que desde que ponen el primer pie en el aula, ya están totalmente indispuestas. Y encima de la etiqueta que le puso mamá en casa, se lo pone la maestra. Y ya se verán, entre el psicólogo, la maestra, los coordinadores, los padres, en reunión, todo el mundo, tratando la problemática del niño. Pero más bien las respuestas están en el niño. Así es, las respuestas. Ver qué nos dice a través de eso. O sea, ya hay que dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque el niño que entiende, ah, mientras peor me porte, todo el mundo me va a observar, pues. Y puede manipular. Exacto. Por eso es que el niño que se comporta mal, es el que se va a comportar mal todo el año. Cuando ven un progreso, es que no lo ven, porque no se está tratando la raíz. Estamos tratando la problemática. Que siempre será el adulto, en el fondo, porque es el que educa, ¿no? Pero ese niño, ya mismo es un adolescente. ¿Y qué va haciendo? Va puliendo. ¿Por qué? Porque esto es un mecanismo para él, para obtener atención. A él le resulta, mientras peor se porte, todo el mundo ya lo enviarán a hacerle terapias, lo enviarán a consejería. Y él entiende, esto me resulta, porque todas las miradas están encima mío. Y se vuelve una bola de nieve, ¿no? Porque entonces ese niño, que luego será un hombre, y que luego será un hombre con un matrimonio otra vez disfuncional y fracasado como persona, y una mujer, o sea, es una bola de nieve. Es que es urgente que las personas nos hagamos conscientes que el verdadero sufrimiento de la sociedad viene en la primera infancia, porque no tenemos las herramientas emocionales para salir al mundo. Andrea, Andrea, querida Andrea, miren, yo estoy muy dolido de tantas investigaciones que existen y de verlo día a día en las escuelas, colegios y universidades. No es posible que sigamos diciendo que los niños son prioridad y los tratemos como la última rueda del coche, porque no puede ser que pensemos que los niños van a estar bien porque les tengamos un colegio de 7 millones de dólares, puro cemento, cuando están sin nada en su barriguita porque no han comido. No puede ser que pensemos que esa es la solución, la infraestructura, cuando realmente falta amor en la casa. Los niños piden a gritos un buen trato. Es que el niño necesita, debe y merece ser tratado bien y no está siendo tratado bien. Es que si no, no hay futuro. Ese niño va a ser luego el adolescente y luego el hombre o la mujer. Es que solo hace falta enfocarnos. Hace una semana estuve en un restaurante donde hay juegos de niños. Un papá le metió dos cachetadas a un niño que no tenía ni 5 años y lo manoteaba en las manos. O sea, ¿a dónde hemos llegado? No estamos hablando ni siquiera de abismos socioeconómicos, no. En todos lados. Los saludan, ¿a qué fue? Somos más fáciles entre los adultos tratarte con cordialidad y decir cuánto quieres a una amiga. Entre adultos. Y a tu hijo no tienes la capacidad, aunque sea de motivarlo. Es que yo veo a las madres como hacen fila esperando hablar con la maestra para decirle lo terrible y lo vago que es el hijo. Cuando van y le dicen, mi hijo es excelente. De pronto no sean buenos en todas las materias, pero hay que destacar que para algo, todos nacimos buenos para algo. Y ni eso vemos. Yo concuerdo de que necesitamos a gritos, amigos y amigas que me están escuchando en el Ecuador, me están viendo en el Ecuador. Necesitamos este tipo de cosas en los colegios. A las autoridades. Ya va para ellos también en el siguiente segmento que vamos a un corte y regresamos con más de este apasionante tema. Con Andrea Hernández y Neuro, Neuro, Bioneuro, Emoción. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, recuerden que este es su programa Mesa de Análisis de Educación y que yo soy Roberto Obriones Jiménez. Hoy estamos hablando de un tema a todas luces apasionante, Bioneuro, Emoción. Y para ello hemos invitado a una experta, Andrea Hernández López, que nos está hablando de cosas que para ustedes deben estar prendidos a su televisor para escuchar este tipo de cosas. Pues sí. Andrea, yo me temo muchísimo al tema de que las autoridades tampoco entienden ni jota esto. Usted cuando acude tal vez a un distrito para ver si se puede hacer algo con muy buena intención, de la puerta no pasa, ¿no? No. No pasas de la puerta porque es que estamos tan vacíos que no nos interesa. Quieren todo lo sumable, todo lo que se pueda ver por la web. Quieren todo, perdóname, como que el niño fuera numérico. Y el niño es un ser humano, un ser vivo, o el joven en la adolescencia. Inclusive las madres, ¿qué quieren? Que alguien te dé las 10 reglas básicas para crear un hijo. Así es. Lo que no entienden es que tú lo vas a criar como te criaron a ti. Y muchas veces venimos de muchísima información, inclusive transgeneracional, de dolor, de desamparo. Sí. ¿Cómo podemos dar el cambio? ¿Cómo podemos aprovechar toda esta información valiosa que hay? Que de pronto existan reglas, pautas para hacerlo mejor. Sí. Pero para hacerlo bien y poderlo aplicar tienes que deshacerte de tu dolor, de tu información. Detectar qué programa estoy siguiendo para poder recién ahí darle el giro y hacerlo mejor para mi hijo. No nos ponemos ni un instante en el zapato del niño. Le decimos no tengas miedo a la oscuridad. ¿Y cómo pensamos que, por ejemplo, el niño la va a asumir? Mandándolo a ver algo a propósito. O encerrándolo en un cuarto oscuro. Porque no tenemos la capacidad de acompañarlo una, dos, tres, diez veces a que entienda que no pasa nada. Claro. Que es posible superar ese tipo de cosas. O sea, no los podemos acompañar a nuestros hijos ni en lo más básico. Diez minutos están haciendo tarea. No aguantan diez, pues, las mamás. Enseguida al grito, al manotón, al terrán con la hoja, a la amenaza. Sí. Y se forma. Lo que estamos haciendo, y yo insisto, ¿no? El niño, como tal, como niño, por su propiedad, no tiene, pues, la capacidad de ir a pararse afuera del Ministerio de Educación con un cartel, pues, ¿no? Y los padres no les interesa. Y las autoridades, peor, no les interesa. Creo que no les interesa porque no se ve. No se ve. Yo sigo pensando en que uno de los grandes problemas del intelecto en los niños es la desnutrición. Y si usted hace un análisis a los niños ecuatorianos, verá los altos índices de nutrición. A las madres, ¿cómo va entonces un niño a aprenderlo? Lo primero que tienen que hacer, en vez de estar gastando tanta plata en colegios del milenio, es darle un buen tratamiento para que el niño pueda recuperar algunas de sus capacidades a través de la, por ejemplo, de la nutrición. Y a través de tener profesores muy capacitados, ¿no? ¿Cómo la encuentran a usted, Andrea? ¿Cómo la localizan para poder escuchar sus sabios consejos en alguna escuela o algún papá que quiera? Bueno, mi número es el 0992045476. Yo doy consultas particulares, pero también tengo talleres dirigidos a docentes, conferencias, talleres para madres. Yo pienso que hay un sentido de urgencia de comenzar a dejar una semilla de la toma de conciencia. De que vivimos tan preocupados los adultos de nuestros propios problemas que lo que menos nos interesa es el niño y que los niños están sobreviviendo emocionalmente como puedan. Pero todo esto lo que va a hacer es un adulto resentido. Y un adulto que tendrá que enfrentarse a los robots ya, en 40 años, en 50 años, es mejor que ya hay robots en los quirófanos, en las aulas de clases, en las universidades. Tendrán que enfrentarse a nuevas realidades, ¿no? Todo esto la tecnociencia ha traído y no los estamos preparando, no los estamos ayudando para que ese niño enfrente una realidad evidente, una realidad diferente a la que nosotros enfrentamos. Entonces, las escuelas y colegios que están escuchándome en el Ecuador, por favor, llamen a la señora Andrea Hernández López, que ella es, te hará un gusto atenderlo, sobre todo para las conferencias y los colegios. Sí, conferencias, talleres, seminarios. Se necesita tanto cambiar de mentalidad. Es urgente. Es urgente porque los adultos nos cuestionamos cómo es posible que exista tanta maldad. ¿Me repite su teléfono, por favor? Sí, 09920-45476. Muy bien. Entonces, si quienes quieran aquí en el Ecuador comunicarse con Andrea Hernández López, experta en bioneuroemoción y una persona realmente interesante, por favor, contacten al 09920-45476 y podrán conversar con ella sobre estos temas de tanto, tanto interés. Hago un llamado a las autoridades, hago un llamado a los directores de colegios privados o públicos, hago un llamado a los padres, a las familias. Es necesario que busquemos alternativas nuevas y la ciencia ya nos lo dice, la neurociencia, la bioneuroemoción, la neuropedagogía, el neuroliderazgo. Pero tiene que ser con gente que sabe, no con cualquier fantoche, porque eso es otra cosa. Uno encuentra en el medio gente que cree que sabe neuroventas, neuro no sé cuántito y neuro no sé cuál otro. No es así. Hay que estar preparado. Uno, yo al menos he dedicado mi vida, mis últimos 40 años de mi vida a investigar este tipo de cosas. Y pues Andrea se ha preparado estos años precisamente para investigar y estar aquí. Yo le agradezco a Andrea por su presencia. Y estoy seguro que será la primera vez, pero no la última en que la tengamos aquí. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, hemos tenido un programa moderno, un programa nuevo y seguiremos teniendo estos programas para ustedes. Se los prometo, con los mejores profesionales que ya existen en el Ecuador formados fuera y dentro del país. Soy Roberto Obriones Jiménez y recuerde que todos los días usted tiene la mejor programación por este canal. No deje de vernos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.